Conocer el avance que se tiene en el programa IMSS-Bienestar para darle atención médica de calidad, medicamentos, médicos, especialistas y de manera gratuita a la mitad de la población que no tiene seguridad social. Hemos venido construyendo este nuevo sistema de salud pública para atender a todos y garantizar el derecho a la salud. También se va a informar sobre el avance que tenemos en la vacunación de influenza y COVID, que ya comenzó la campaña para vacunarnos todos. Yo mismo me voy a vacunar el día de hoy aquí frente a ustedes y yo creo que van a haber dosis suficientes para que de una vez aprovechemos. Todos, siempre y cuando también se cumplan con ciertos parámetros, porque es para mayores de 60 años, bueno, Ruy nos va a explicar sobre eso, es para los jóvenes maduros. Muy bien, también vamos a dar a conocer todo lo que significa el avance en la rehabilitación de los sistemas de salud del Issste, que estamos levantando también al Issste y se van a contestar las preguntas de ustedes como siempre lo hacemos. Entonces, empezamos con el doctor Alcosa. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Hoy continuamos en el pulso de la salud, teniendo la participación del doctor Ruy López Ridaura, subsecretario de Salud, quien les presentará la campaña de vacunación contra influenza estacional y COVID-19, como ya señaló el señor presidente. En esta ocasión, el maestro Zoé Robledo seguirá informando de los avances del INSS-Bienestar 2023 en el país para atender a la población sin seguridad social. Y en esta ocasión, los temas que tratará es el avance del proceso de la basificación de trabajadores eventuales al INSS-Bienestar en los 23 estados, así como la infraestructura médica del INSS-Bienestar en el primero, segundo y tercer nivel de atención. Y agregado, como ustedes ya saben, cada 15 días esto estará presente, la información de sobre el Issste y a cargo de la secretaria Rosicela Rodríguez. Es cuanto. Buenos días, con su permiso, presidente. Buenos días a todas y todos. El día de hoy les queremos compartir que, si me pasan la primera, el pasado lunes 16 de octubre dimos inicio a la campaña de vacunación invernal, a la campaña de vacunación que lo hemos hecho durante los últimos 20 años, una vacunación invernal para proteger contra influenza, pero en esta ocasión hicimos una campaña combinada tanto de influenza como con COVID y el día lunes hicimos esta presentación en la Ciudad de México, pero también en todas las entidades federativas se inició la campaña, se hicieron actos protocolarios y ya tenemos una semana vacunando con ambas dosis, llevamos un poco más de 1.7 millones de dosis aplicadas entre las dos vacunas en todas las entidades federativas y en todas las instituciones de salud. Si me pasan la siguiente, queremos recordar que la meta que tenemos para esta vacuna invernal es poder colocar 35.2 millones de dosis contra influenza y 19.4 millones de dosis para COVID-19. Como ya mencionó el señor presidente, es importante también para comunicar a las personas, si me pasan la siguiente, que este tipo de vacunación no es una vacunación universal, no es para todas las personas, hemos enfocado a los grupos de alto riesgo, en recordar que hay un grupo de personas que por sus características individuales tienen mayor riesgo de complicaciones y las vacunas tanto en influenza como en COVID han demostrado su utilidad para disminuir el riesgo de complicaciones en ciertos grupos. El principal grupo son de adultos de 60 años y más, sin ninguna otra condición. Después tenemos un grupo amplio de personas que van desde cinco a 59 años, que pueden tener algún tipo de comorbilidad que los pone en riesgo, están definidas en esto, enfermedades crónicas o tratamientos con medicamentos que les bajan las defensas. Pero los otros dos grupos importantes también son el personal de salud y las mujeres embarazadas, son grupos de alto riesgo, recordar y pedirle a la población que acudan a los sitios de vacunación. La vacunación ya está distribuida en todas las entidades federativas, ya está distribuida en todas las instituciones de salud y lo que hemos pedido tanto a las instituciones federales como a las Secretarías de Salud de los Estados es que acerquen las vacunas a las personas en las unidades de primer nivel. El único grupo que es diferente entre influenza y COVID es precisamente el grupo de menores de cinco años a los que solamente son candidatos para recibir la vacuna de influenza, desde los seis meses a los 59 meses. Y solamente recordar la siguiente, esta es una campaña nacional, estaremos difundiendo también en todos los medios. Y solamente también para recordar, las personas han preguntado sobre si se puede, si me pasan la última, si se puede vacunar las dos vacunas al mismo tiempo, esto es una gran oportunidad, se pueden aplicar las dos vacunas y es lo que estamos invitando a la población de que prácticamente como son los mismos grupos, que se apliquen las vacunas en el mismo momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas, secretarios, compañeros. Para informar sobre el avance de INSS-Bienestar, como recordarán, hace dos semanas estuvieron aquí los 23 gobernadores y gobernadoras de los 23 estados donde estará operando el INSS-Bienestar sus 714 hospitales de segundo y de tercer nivel de atención y las 13 mil 968 centros de salud, con la intención de atender a más de 50 millones de mexicanas y de mexicanos. En ese sentido, la siguiente, los últimos dos años una de las tareas más importantes ha sido invertir en la rehabilitación de estas unidades y equiparlas. Algunos estados entraron más recientemente y se están haciendo estos trabajos. La intención es que todas las unidades de primer, segundo y tercer nivel, es decir, hospitales y centros de salud tengan inversión en equipamiento, pero también en la rehabilitación, puesta en marcha de quirófanos, impermeabilizaciones, cuartos de máquina, cosas que muchas veces no se ven, pero que son fundamentales para la operación hospitalaria. En ese sentido, en el caso de Nayarit se ha invertido más de mil 400 millones de pesos en conservación y mantenimiento de 17 de los 18 hospitales de INSS-Bienestar y 406 millones de pesos en 15 de los 18… perdón, en 15 de los 18 hospitales para mantenimiento y 211 de los 349 centros de salud. En el caso de Tlaxcala, donde se atiende a 887 mil beneficiarios, todos de manera gratuita, gente sin seguridad social, hay una inversión de 532 millones de pesos, tanto para mantenimiento y conservación, de 12 de los 13 hospitales y 147 de los 205 centros de salud. Adicionalmente, se ha invertido en equipamiento en 182 centros de salud y nueve hospitales, un monto de 178 millones de pesos. El estado de Colima, que atiende a 302 mil beneficiarios, se ha invertido un total de 355 millones de pesos, 254 para el mantenimiento en 120 de los 142 centros de salud y en los seis hospitales de INSS-Bienestar en Colima, también 101 millones de pesos para equipamiento en 118 de los 142 centros de salud y cinco de los seis hospitales. En el caso de Baja California Sur, la inversión ha sido de 167 millones de pesos para el mantenimiento de 69 de 81 centros de salud y en ocho de los diez hospitales de Baja California Sur. También ha habido una inversión de 10 millones de pesos para el equipamiento de 55 de 81 centros de salud. En el caso de Sonora, un estado que atenderá INSS-Bienestar, ya está atendiendo INSS-Bienestar se distribuyen en 615 millones de pesos de mantenimiento, en 260 de 271 centros de salud y 17 de 21 hospitales. También en el equipamiento de 190 de los 271 centros de salud y 14 de 21 hospitales que ya han recibido nuevo equipamiento. En el caso de Sinaloa se han invertido mil 729 millones de pesos. Esto se distribuye con 595 millones de pesos para mantenimiento de 61 de 417 centros de salud y 19 de 32 hospitales y también mil 134 millones de pesos para equipamiento. Han recibido equipamiento 215 de 417 centros de salud y 20 de los 32 hospitales de Sinaloa. En el caso de Campeche, donde se atiende a más de 500 mil beneficiarios, la inversión ha sido de 375 millones de pesos, 188 para el mantenimiento de 156 de 187 centros de salud y 10 de los 14 hospitales de Campeche también, 187 millones de pesos para el equipamiento, de 89 de 187 centros de salud y 9 de los 14 hospitales. En el estado de Guerrero ha habido una inversión muy importante, sobre todo en el primer nivel de atención. Ahí INSS-Bienestar atiende a 2.6 millones de beneficiarios. La inversión ha sido de mil 650 millones de pesos, mil 26 millones de pesos para mantenimiento de 328 de los mil 55 centros de salud que hay en Guerrero y 43 de los 45 hospitales también, 624 millones de pesos para el equipamiento. Se han equipado 903 de mil 55 centros de salud y 35 de los 45 hospitales que hay en Guerrero. Muchos de estos hospitales básicos, comunitarios e integrales. En el estado de Veracruz, un estado muy grande en la población sin seguridad social, 5.1 millones de personas que se atenderán en Bienestar de manera gratuita, se han invertido mil 17 millones de pesos, de los cuales 101 millones de pesos ha sido en el mantenimiento de siete de 63 hospitales, también 916 millones de pesos en equipamiento de 700 de los mil 413 centros de salud y 53 de 63 hospitales. Aquí hay que destacar que también el gobierno del estado ha contribuido en el equipamiento y el mantenimiento de centros de salud en el primer nivel. En el caso de Michoacán, la inversión asciende a mil 41 millones de pesos, 401 millones de pesos en mantenimiento de 57 de 830 centros de salud y 26 de los 36 hospitales, también 640 millones de pesos en equipamiento para 336 de estos centros de salud, de los 830 centros de salud y 24 de los 36 hospitales. En el estado de Morelos, en el objetivo de atender a 1.17 millones de beneficiarios, se han invertido 352 millones de pesos, tanto en mantenimiento de 46 de los 237 centros de salud y 12 de los 14 hospitales que ya han tenido alguna acción de rehabilitación. También 130 millones de pesos en el equipamiento de 177 de 237 centros de salud, clínicas y en el primer nivel de atención y también en el equipamiento de 10 de 14 hospitales. El caso de Zacatecas, donde se atiende a 975 mil beneficiarios, hay una inversión de 310 millones de pesos, 181 millones de pesos en el mantenimiento de 131 de 398 centros de salud y dos de los 25 hospitales. También se han invertido 128 millones de pesos en la adquisición de equipamiento médico, esto para 140 de los 398 centros de salud y 13 de los 25 hospitales. De los estados que han entrado más recientemente, tenemos el caso de San Luis Potosí, ahí la inversión ha sido de mil 308 millones de pesos, 111 millones de pesos en mantenimiento de 10 de 21 hospitales y también mil 197 millones de pesos para el equipamiento de 175 de los 545 centros de salud y 14 de 21 hospitales que se han ido equipando. El caso de Oaxaca, también uno de los estados con más población sin seguridad social, 3.1 millones de personas, ahí se ha invertido mil 13 millones de pesos, 510 millones de pesos en mantenimiento de 322 de las mil 443 unidades de primer nivel, aquí se incluyen también unidades móviles. También hay inversión en 16 de 49 hospitales. Y en la parte de equipamiento, la inversión de 500 millones de pesos ha sido para 733 de mil 443 centros de salud y 31 de los 49 hospitales. El caso de Hidalgo, ahí se está invirtiendo mil 98 millones de pesos, 226 millones de pesos en mantenimiento de 100 de 722 centros de salud y tres de los 22 hospitales. Además, en la parte de equipamiento la inversión ha sido de 872 millones de pesos, esto para dos de los 22 hospitales. Aquí echamos a andar un hospital por completo que llevaba muchos años abandonado en Mestital. También en el caso de Tamaulipas, que entramos recientemente, hay una inversión de mil 568 millones de pesos para la parte de conservación y mantenimiento, se ha invertido ya en 38 de 463 centros de salud y dos de los 33 hospitales. Y en la parte de equipamiento, que es la inversión más grande, de mil 342 millones de pesos para equipar cuatro de los 33 hospitales más grandes del estado. En el caso de Quintana Roo, se ha invertido mil 253 millones de pesos, 399 para mantenimiento de 58, de 205 centros de salud y ocho de los 18 hospitales y también 854 millones de pesos en la adquisición de equipamiento para cuatro de los 18 hospitales de Quintana Roo. En la Ciudad de México, la intención es atender a 3.7 millones de capitalinos que no cuentan con seguridad social. La inversión ha sido de 794 millones de pesos, fundamentalmente en el mantenimiento de 162 centros de salud, hay 279, se han atendido 162 y cinco de los 34 hospitales. También una inversión de 57 millones de pesos en equipamiento de centros de salud y uno de los 34 hospitales. Este rubro es el que tenemos programado para el último trimestre del año. En el caso de Puebla, también un estado recientemente incorporado, la inversión ha sido de 237 millones de pesos para mantenimiento de 110 de los mil 19 centros de salud y uno de los 61 hospitales que tiene el estado de Puebla. En el estado de Baja California se ha invertido 230 millones de pesos, 181 millones de pesos en mantenimiento de 77 de los 193 centros de salud y seis de los 10 hospitales y también 49 millones de pesos en la adquisición de equipamiento para dos de estos 10 hospitales. Finalmente, en los últimos tres estados que se incorporaron a Insbienestar, el estado de Chiapas, donde se atiende a 4.5 millones de personas sin seguridad social, la inversión ha sido de 270 millones de pesos para el mantenimiento de 243 de las mil 241 centros de salud y para 13 de 52 hospitales. Estas inversiones están en este momento en proceso por parte del gobierno del estado. Cuenta con mil 536 consultorios de médicos generales, mil 65 consultorios de médicos especialistas. Y en el caso de Tabasco, donde se atenderá a 1.5 millones de beneficiarios, se han invertido 798 millones de pesos, 241 para el mantenimiento de 253 de los 572 centros de salud que hay en Tabasco y también en el equipamiento de 23 de 24 hospitales por un monto de 557 millones de pesos. El último de los estados que se ha incorporado es el estado de México, que atenderá a 9.16 millones de personas sin seguridad social que hay en el estado de México. Como ustedes recordarán, fue el último estado en adherirse, se han invertido ya 86 millones de pesos, 31 en mantenimiento y 55 en equipo para un hospital. Finalmente, tenemos el avance sobre los procesos de basificación. La basificación que está ocurriendo es del personal exclusivamente que atiende en alguno de estos 700 hospitales o en los 13 mil centros de salud, es decir, personal de la rama médica, enfermería, paramédica y afines. Los estados que no están en el proceso de federalización, los nueve estados, el personal no está siendo basificado, eso tendría que correr por parte de los estados que han decidido no basificarse. En la primera etapa de siete estados, Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja California del Sur y la Ciudad de México, se han considerado 8 mil 380 trabajadores que ya recibieron su base, incluso en Nayarit que ya están siendo pagadas la nómina por parte de IMSS Bienestar. También es importante decir que estamos empezando por el personal que no tenía base en ninguna institución, es decir, una persona que tenía una base en el Seguro Social o en el este o en alguna otra institución, no está en esta primera etapa por un tema de justicia laboral. Estamos empezando por quienes estaban durante años con contratos eventuales y precarios en áreas de atención médica. En la siguiente etapa tenemos a Campeche, Zacatecas, Guerrero y Chiapas. La suma de estas dos primeras etapas nos darán 18 mil 12 trabajadores y trabajadoras con una base y después continuaremos con el resto de los estados para este año, Colima y Veracruz, además de Tamaulipas y Quintana Roo en la siguiente fase, Puebla, Tabasco y Morelos y finalizaremos en diciembre con Hidalgo, Oaxaca, Michoacán, San Luis Potosí, Baja California y el Estado de México. La intención es que para el 2023 hayamos logrado darles bases a más de 50 mil trabajadoras y trabajadores que no tenían una fuente de financiamiento y que ya serían contratados con el tabulador y las condiciones generales de trabajo del IMSS-Bienestar. Sería todo por mi cuenta, señor presidente. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy presentaremos el tercer informe sobre los avances en el proyecto de transformación del nuevo Issste. En cumplimiento a su instrucción, presidente, de rescatar a esta importante institución con motivo del abandono institucional preexistente, el desmantelamiento y corrupción, así necesitamos recobrar su capacidad de atención y estamos ya en las vías para lograr la autosuficiencia de los servicios en general del Issste. Este trabajo es producto del trabajo de conjunto de las secretarías de salud, gracias secretario Alcocer, del CINSAE, de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría Fiscal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, VIRMEX y la Secretaría de Seguridad, así como del propio Issste, entre otras instituciones. Agradecer mucho a los médicos, a las enfermeras y trabajadores, porque han estado coadyuvando decididamente en recuperar los servicios para los trabajadores del Estado. A continuación vamos a presentar la actualización de las acciones emprendidas. El último mes para revertir las afectaciones a este instituto con la finalidad de mejorar la atención al público usuario, garantizar la atención médica oportuna y el suministro de medicinas, dotar a las unidades médicas de equipamiento e instrumental de vanguardia para la atención de los derechohabientes. Y para mostrar los avances, esta mañana contaremos con dos cosas, la presentación de un video que contiene el avance mensual de los trabajos de nacionalización del nuevo Issste y también los avances en la contratación de médicos y personal de salud, mismo que estará a cargo del doctor Pedro Centeno, director general del Issste. Entonces, adelante con el video, por favor. En 2023, el Issste inició una nueva etapa para mejorar la atención a sus derechohabientes y reducir los tiempos de espera en diversos servicios. Estos también han mejorado con la adquisición de equipo de alta tecnología en las áreas de imaginología, cardiología, medicina física y rehabilitación, entre otras. Ello se ha traducido en la realización de estudios especializados en menor tiempo y en unidades de segundo nivel, mejores diagnósticos, así como atención temprana del infarto al miocardio, cirugía a corazón abierto, colocación de dispositivos intracardíacos, además de tratamientos para reducir la discapacidad y dolor en personas con lesiones, cirugías o de la tercera edad. La transformación del Issste incluye la construcción de seis nuevas unidades médicas en diferentes entidades. A la fecha, los avances son los siguientes. Hospital Regional de Torreón, Coahuila, 50%, Hospital Regional de Tlajumulco, Jalisco, 30.6%, Hospital General de Tampico, Tamaulipas, 40.6%, Clínica Hospital de Cabo San Lucas, Baja California Sur, 35.1%, Clínica Hospital de Palenque, Chiapas, 28% y Hospital Regional de Acapulco Guerrero, 8.6%. También contempla una inversión de 1.250 millones de pesos para dar mantenimiento a unidades médicas de segundo y tercer nivel. El abasto de medicamentos es otro rubro en el que se trabaja y actualmente se cuenta con 95.6% de disponibilidad en el almacén central y de 95.2% en las representaciones a nivel nacional. Con ello, el 88% de los pacientes recibe sus medicinas completas. Día a día se hacen grandes esfuerzos para lograr la transformación del Issste. Buenos días, compañeras, compañeros. Un gusto saludarles. El comparativo de un mes del proceso de basificación en el Issste. En este informe tenemos ya 6.550 basificados, de los cuales 850 son especialistas, de la rama médica 656, de la rama de enfermería 3.014 y operativos 2.030. Cabe destacar que de estos 6.550, 2.275 basificados son de la fase de COVID, como lo ha estudiado el presidente de México, y estamos trabajando en eso. Comentarles que el avance va también. El mes pasado eran 17 estados, hoy en 24 estados ya estamos con este proceso de basificación y seguiremos en ese tenor para alcanzar el número suficiente de médicos especialistas que requiere el instituto y, por supuesto, de médicos generales y enfermería. Es cuanto, señor presidente. Bueno, pues vamos a contestar preguntas y nos quedamos hasta el final para la vacuna. Buenos días, señor presidente. Buenos días, funcionarios, funcionarios. Diego Elías y yo, el Sistema Informativo de Tabasco, día presente. Señor presidente, quiero recapitular un comentario que usted hizo hace como dos, tres semanas derivado de una pregunta que le hice en esta conferencia de prensa. Usted dio a conocer que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, le había hecho el conocimiento sobre un artículo, una reforma, un pequeño apartado dentro de la ley con respecto a los ferrocarriles para que estos pudieran tener transporte de pasajeros. Comentó usted que en ese momento el secretario Jorge Nuño estaba en una gira, sin embargo, que iba a platicar con él sobre los pormenores de este pequeño apartado dentro de la reforma que se dio en 1997 cuando Ernesto se dio. Quiero recapitular esto, presidente, porque por ahí del 2022, si no me equivoco, el diputado federal Miguel Torruco impulsó una reforma en el Congreso federal para precisamente que se lleve a cabo el transporte de pasajeros por parte de ferrocarriles. Preguntarle, presidente, si ya habló usted con Jorge Nuño al respecto de esto, si ha tenido contacto con el empresario Germán Larrea, que es uno de los principales operadores de las vías ferroviarias en México. Y también, presidente, la reforma sigue pendiente en el Congreso. Entonces, preguntarle si su gobierno estaría dispuesto a impulsar esta reforma para que se lleve a cabo el transporte de pasajeros nuevamente en el país, no sólo en el sureste con el Tres Mayas, sino también lo que es en el norte, en el centro del país, como usted lo ha venido planteando. Gracias. Bueno, ya se está avanzando. Se enviaron oficios para invitar a los concesionarios a dialogar sobre este tema. Les envió el secretario Jorge Nuño a los representantes de las empresas ferroviarias para que se platique sobre este tema. Y yo espero que pronto, a más tardar en el mes de noviembre de este año, ya tengamos una propuesta. Lo que se está buscando es la aplicación de una cláusula que hay en las concesiones. Según esta cláusula, el Estado mexicano, el gobierno quien representa los intereses públicos, puede utilizar las vías de trenes para el servicio de trenes de pasajeros. En todo el país existe esta cláusula. Entonces, nosotros consideramos que es importante llevar a la práctica esta cláusula. Primero, hablando con los concesionarios y dándoles a ellos la preferencia para que si se comprometen en un tiempo razonable a establecer el sistema de trenes de pasajeros en sus líneas concesionadas que puedan ellos llevar a cabo este servicio, si ellos por alguna razón no aceptaran, entonces quedaríamos en libertad para que el Estado pudiese llevar a cabo el servicio de trenes de pasajeros de manera directa o concesionarlo a otras empresas. Esas son las opciones, pero sí lo vamos a hacer de una o de otra manera. ¿Podría quedar antes de concluir su administración, presidente, por lo menos sentado el camino? Sí, lo vamos a dejar establecido, porque va a llevar tiempo construir los trenes que se requieren. Tenemos la ventaja de que hay una fábrica de trenes en México, Alston, que ya se fusionó con la empresa canadiense Bombardier, Alston es francesa, Bombardier canadiense, y están fabricando trenes casi ya por completo en Ciudad de Sahagún. Y esto significa también empleos para los mexicanos. Entonces, tenemos la fábrica para hacer los trenes, desde luego se requiere tiempo, porque necesitamos 40 trenes con 400 vagones y en seis meses los entregan. No, lleva tiempo, lleva tiempo. Hay pocas empresas que construyen trenes, tres muy grandes, una china, Alston y una española, ya hay otras, pero nosotros tenemos la ventaja de que existe Alston, antes era Bombardier, los trenes del metro se pueden construir en Ciudad de Sahagún. Cuando yo fui jefe de gobierno compramos 40 trenes con 400 vagones para el metro y se reactivó en aquel entonces Ciudad de Sahagún y fueron muchos empleos. Además, de calidad, ahí andan los trenes, son los que están en la ruta que va a entrar. ¿Qué línea es? La dos, ahí están todavía, están cumpliendo, pues ya van a cumplir 20 años, 20 años, porque eso fue como en el 2003, 2004, ya están, una inversión en aquel entonces de 500 millones de dólares, porque faltaban trenes y llegaban los trenes a las estaciones con retraso, no había buena frecuencia, entonces se tomó esa decisión. Ahora ya Bombardier forma parte, o mejor dicho, Alston compró Bombardier, las acciones principales son de Alston o se asociaron, pero tenemos esa ventaja y hay que irlo viendo, ya hay que arreglar las vías, ya hay que poner electrificación, catenarias. Todo esto va a ayudar mucho porque se deja de contaminar con los trenes y tenemos una red ferroviaria de 20, 25 mil kilómetros, todo el país, no pones el plano de México, pero bueno, ya sabemos todos, está prácticamente todo México comunicado con trenes, es ir sobre esas vías, organizar los tiempos para el tren de pasajeros y el tren de carga, llegar a acuerdos para la rehabilitación de las vías, miren, todo México, que aquí falta nada más este cierre que es acá, porque este es el del sureste, el antiguo terrocarril del sureste, llega aquí, llega acá, aquí y luego cierra aquí, este sí, este va a Guatemala, esta es Ciudad de Hidalgo, este Pec, Salina Cruz, y aquí es Medias Aguas, y aquí entra Veracruz, este es México, sí, ¿verdad?, la Ciudad de México, pero por acá están otros pueblos, Tehuacán, Oaxaca, todavía trenes, ahí están las vías, no, este es México, creo, a ver, a ver, a ver, no, México está aquí, es de Ciudad de México, y por acá está Querétaro, y este es para San Luis o Guadalajara, San Luis o Guadalajara, está todo el Pacífico, hasta Mexicali y aquí están Nogales, y aquí lo mismo, Chihuahua, Juárez, este es Nuevo Laredo, este es Monterrey, ¿no?, bueno, los que tienen más edad, jóvenes, maduros, pues fueron en tren a Monterrey, a Guadalajara, hasta hasta el norte, en la Zacatecas, San Luis, todo, entonces existe toda esa infraestructura. Nada más imagínense la ventaja que implica el tener el derecho de vía, porque lo más difícil de hacer los trenes nuevos o líneas nuevas es lograr el derecho de vía, porque tiene que pasar por ejidos, pequeñas propiedades, por zonas de reserva, ciudades, pero ya teniendo el derecho de vía, pues eso es un avance, esto es como cuando tomamos la decisión de construir los segundos pisos, no se entendía, decían que estábamos chiflados. Pero ¿cómo se amplía la superficie de rodamiento en la ciudad? Sí, todo está poblado, en la época del maestro Han se hicieron los ejes viales, porque eran otros tiempos y abrieron las calles y pudieron en algunos casos quitar viviendas. Pero ya en los tiempos actuales es muy difícil, llueven, hay tormenta de amparos, no se puede. En cambio, con los segundos pisos es utilizar el derecho de vía, la calle que ya está, irse para arriba y se amplía la superficie de rodamiento. Esa es la clave de los segundos pisos, porque crecía y crecía el número de vehículos, el parque vehicular, pero no la superficie de rodamiento. Esa fue la idea para crear los segundos pisos, para ir a San Jerónimo, nada más pasar por San Antonio. En cambio, ya se va a San Jerónimo, ya no está el tapón de San Antonio, ya es por arriba. En ese entonces tuvimos muchas protestas de los mismos. Salinas llegó a decir que se iban a caer y el periódico Reforma, campaña en contra. Y al principio, cuando explicaba de la importancia de los segundos pisos, la gente lo veía muy bien. Pero se desata la campaña y empieza a haber una oposición bastante manipulada, al grado que cuando sometimos a consulta lo de los segundos pisos se aprobó, pero con muy poca ventaja, muy poca diferencia. Ya cuando los terminamos, ya les gustó y los mismos que nos habían criticado los copiaron y ya los aplicaron en todo el Valle de México, nada más que de paga. Yo recuerdo que un jefe de gobierno me fue a proponer a consultar de que le estaban dando seis, siete mil millones por los que habíamos construido nosotros para unirlos para unirlos a toda la red de paga de segundos pisos de la ciudad y del Estado de México y que los compraban en seis, siete mil millones para hacerlos de paga. Ahora, este de San Antonio, de San Jerónimo, le dije, no, se te va a complicar mucho, la gente no va a querer, pero es que podemos utilizar ese dinero para otras obras. No, 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 ese es el cuento de siempre, déjalo así. La gente ya paga impuesto como para transitar por una calle y tener que pagar otro impuesto, porque esas son las autopistas y los segundos pisos de paga. Se supone que son obras públicas las que se tienen que hacer con dinero del presupuesto, pero esos son otros asuntos. Pero sí, en el caso de los ferrocarriles es muy buena la pregunta y ya estamos sobre eso. Hay empresas ferrocarrileras como Grupo México, pues ya tienen toda la experiencia de manejo ferroviario, tienen incluso un tren que operan, el Chepe, que fue el único que quedó, que acabaron con todos los trenes de pasajeros, un tren turístico de Chihuahua a Mochis, a Sinaloa, que atraviesa las Barrancas del Cobre, que es una ruta bellísima, Cril, toda esa región de Chihuahua. Y baja a Sinaloa por el fuerte. Yo creo que todavía está funcionando ese tren, el Chepe, pero es lo único. Luego había, no sé si todavía está el del Tequila también, pero fue lo único que quedó. Y ahora va a estar el Tren Maya, el del Istmo y hay que seguirle, seguir adelante. Presidente, nada más si me permite puntualizar en este tema, una de las tesis que plantea la iniciativa privada es que el transporte de pasajeros es económicamente inviable. Entonces, nada más puntualizar aquí, presidente, en caso de que la IP diga no es rentable económicamente, en términos monetarios, ¿el gobierno subrogaría, el gobierno en este matiz inyectaría flujo efectivo para que fuese viable a manera de que se pueda seguir transportando pasajeros y carga, presidente? Es una decisión que tienen que tomar las próximas autoridades. La próxima presidenta o presidente, a ellos les va a corresponder. Nosotros vamos a dejar el proyecto y posiblemente la concesión y los términos para el inicio de operaciones, empezar ya a trabajar porque hay que mejorar las vías, hay que electrificar, poner catenarias, lo ideal sería que fuese ferrocarril eléctrico para no contaminar, se ahorraría muchísimo en cuanto a emisiones de gases a la atmósfera y no saldría más caro que el transporte de pasajeros, está demostrado, el tren, el insurgente de Toluca a la Ciudad de México ya está en su primera etapa y está costando menos que lo que cuesta el transporte de pasajeros y se tiene contemplado que va a costar menos desde Toluca hasta la Ciudad de México, menos que moverse en transporte de pasajeros, en autobuses y lo mismo el tren Maya, sobre todo para los que viven en la región, trabajadores, les va a costar menos, va a haber tarifa diferenciada. Entonces, sí es bastante lo que se obtiene, son ventajas. Por ejemplo, la carretera a Querétaro, pues ya sólo que se le ponga un segundo piso, viene llena, saturada, hay accidentes y tiene uno que esperar ahí una hora, dos horas, acabo de estar el fin de semana, no este, el otro, el anterior, por allá. Fui a Guanajuato y de Guanajuato a… del aeropuerto de Guanajuato a Salamanca en carretera, luego de Salamanca a Tula en carretera. Y de Tula, la Ciudad de México, en carretera, para que no anden diciendo que ya soy puro avión particular, no es cierto. Me fui en avión de línea y me vine por carretera siete horas. No me voy a malacostumbrar, ya que estoy terminando, si siempre he andado a ras de tierra, estoy aflojado en terracería. Pero saliendo de Tula hacia la ciudad, un accidente y como una hora, ahí esperando. Y eso es lo que padece la mayoría de la gente. Entonces, sí es importante lo del tren, el recuperar los trenes de pasajeros. Es un buen proyecto, o sea, futuro. Ojalá se lleve a cabo. Gracias, presidente. Quiero retomar un tema que trascendió mucho el día de ayer sobre la invitación al Senado de la República hacia la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña. Hubo mucha polémica por parte de los senadores de la bancada de Morena. Puntualmente, el coordinador parlamentario, Eduardo Ramírez, mencionó que no había una invitación, que estaba negada esta invitación. Por su parte, el senador Alejandro Rojas Díaz Durán emitió un oficio, un documento, en el cual invitaba a la ministra. Entonces, presidente, puntualmente preguntarle qué opinión le merece el presidente de la República, pues que la ministra acuda al Poder Legislativo en este marco de la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial y si estaría usted de acuerdo en que asistiese a la sede del Senado de la República, presidente. Gracias. Pues yo pienso que no hace falta, ni que es más espectáculo. Ni puede significar falta de respeto a quienes asisten. Sí se puede argumentar. Lo que tienen que hacer los del Poder Judicial es explicar por qué ganan 700 mil pesos mensuales. Nada más eso es lo único que tienen que hacer. ¿Para qué van a ir al Dime, Dime si diérete, Dime si diérete al Senado? No, 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 que expliquen por qué ganan 700 mil pesos mensuales. O sea, ¿por qué además del sueldo tantas prestaciones? ¿Cuál es el trabajo tan excepcional, tan extraordinario que realizan? Y que expliquen por qué hay tanta corrupción en el Poder Judicial. ¿Por qué liberan a delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco? ¿Por qué nunca en los últimos 20, 30, 40 años han hecho nada en beneficio del pueblo, nada? Y sólo se han dedicado a legalizar, a legitimar los robos de la pandilla de rufianes que malgobernaba México. Eso es lo que tienen que explicar, cómo es que reciben estos sueldos, viven colmados de privilegios y están ahí para servir a la oligarquía y a los corruptos, si les paga el pueblo, si se supone que es el Poder Judicial la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no hace falta que vayan al Senado a exponerse a que les falten el respeto, eso lo pueden hacer en una rueda de prensa, que les inviten a ustedes y que ustedes que cuestionan, pero son respetuosos, hagan todas estas preguntas y las que ustedes consideren con absoluta libertad, que se le informe al pueblo. Y eso es, porque lo otro es para decir, ningunearon a la presidenta del tribunal o los cayó, les tapó la boca a los senadores, y unos a favor y otros en contra. Y puro ruido, puro escándalo. Vámonos al fondo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Por qué los privilegios de los de arriba, hasta el nombre que explique qué es eso de funcionario de nivel superior? ¿Y dónde queda lo que decía Morelos? Que cuando le preguntaron cómo le llamamos siervo de la nación. Eso es, básicamente. Y esperar el resultado del Senado, qué van a hacer y qué va a continuar. Porque ellos, los ministros, deberían decir nosotros aportamos estos excedentes, tenemos este fideicomiso, no lo utilizamos porque nuestros privilegios los cubrimos con el presupuesto anual. Les voy a enseñar una lámina que me enviaron, porque es un guardadito, aparte del presupuesto. esto es lo que han venido aumentando los fideicomisos, es el dinero que guardo año con año. No hay ningún fundamento legal para que el Poder Judicial tenga esto. todas las instituciones del gobierno federal, de los tres poderes, tienen que regresar lo que no ejercen en sus presupuestos año con año. Y ellos no regresan, nada. Ahí está, mira. No podrán crearse ni mantenerse fondos y fideicomisos que no estén expresamente previstos en la ley. Esto es clarísimo. De los 14, fideicomisos, 13 no están contemplados en la ley y sin embargo los tienen. Pero ¿por qué no pones el presupuesto? A ver si está. El presupuesto, lo que mostraron… ¿Sí? No, esos son los fideicomisos. El siguiente, esto. eso es lo que va creciendo. En los fideicomisos va creciendo pensiones, pensiones complementarias para mandos superiores. Tenían esto, 516 millones en el 15, 537 en el 16, 574, 17, 619 en el 18, 670, en el 19, 705 en el 20, 734 en el 21, 789 millones en el 22. pensiones. Pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo de 1.800 millones, 1.819 millones a 2.000. Pero todo esto está repetido, se duplica en el presupuesto. Las mismas partidas. Es como si hubiese un sub ejercicio. Además, esto está. Pensiones complementarias para lo que tienen acumulado en el fideicomiso son 789, ya lo vimos. y lo que tienen autorizado en la partida 15.301, 181 millones, que es lo que obtienen, que es lo que ejercen y lo demás al fideicomiso. entonces, ayuden a contestar o a formular las preguntas, 10 preguntas. una, ¿por qué ganan 700 mil pesos? A ver, así, en total. Dos, ¿por qué nunca se castiga a jueces ni magistrados ni a ministros por corrupción? tres, ¿por qué se contrató para el manejo para el manejo de la oficina de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia a un hombre de absoluta confianza de García Luna? cuatro, ¿por qué dejan en libertad a delincuentes con argucias legaloides? cinco, ¿qué han hecho, qué han legislado, mejor dicho, qué han resuelto en favor de la mayoría del pueblo de México? enlisten 10 acciones que hayan hecho en beneficio del pueblo en los últimos 10 años, perdón, 10 acciones que hayan hecho en beneficio del pueblo en los últimos 36 años. ¿Cuántos llevamos? Sí, seis, sí, ¿por qué no permitieron que se consultara al pueblo cuando se privatizó el petróleo? Siete, ¿por qué no concedieron amparos cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores? ocho, ¿por qué no aceptaron castigar a los responsables del incendio de la guardería ABC? ¿Cuántos llevó? nueve, ¿por qué aceptaron, promovieron y apoyaron el desafuero el desafuero del actual presidente de la República cuando era jefe de gobierno? ¿por qué? ¿por qué en vez de castigar a los delincuentes de cuello blanco los dejan en libertad y les devuelven los bienes robados, como fue el caso de Raúl Salinas y otros? ¿pero ustedes tienen más, no? ¿por qué no informan? ¿por qué tienen subejercicios cada año? No, 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 no hace falta que se expongan, que les vayan a decir cosas en el Senado, en la Cámara de Diputados, aunque también los diputados y los senadores actúan con responsabilidad y con urbanidad política, pero es mejor no ir, sino responder, informar y preguntarles qué les parece que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Hay muchísimas preguntas, muchas, 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 qué hacer. Afortunadamente ya los ciudadanos están más conscientes y no se dejan manipular. Ah, también ¿saben qué? Pregúntenle cuánto destinan apagar chayotes. Gracias. O sea, porque ¿cómo los defienden en los medios? Qué barbaridad. todos los comentaristas de radio, de televisión, todos. que si cómo es su no es sólo el chayote, es que los tienen a su disposición, los tienen como empleados a muchos, jueces que están al servicio de las organizaciones criminales o de delincuentes de cuello blanco o de potentados. Ya lo hemos visto muchas veces. Por eso el Poder Judicial está al servicio de una minoría. No, el pueblo lo sabe bien. Sólo es para los que tienen con qué comprar la inocencia. Ya hay muchísimos casos. cuánta gente sin sentencia. Dice, es que trabajamos mucho. Bueno, pues, si fuese así, ¿por qué tanta gente en las cárceles que llevan 10, 15 años sin sentencia ? Pero, en fin. Gracias, presidente. Ya nada más para concluir, quiero retomar un cuestionamiento que le hice el 16 de junio del 2023. En esta pregunta, usted me contestó, refirió que uno de los grandes recuerdos, lo voy a citar textualmente, tú me preguntas qué me llevaría a la tumba y usted refirió un poema de Borges, en el cual, no un poema, sino una frase adjudicada a Borges, en el cual se refería que él se llevaría a aquellos momentos en los que vivió con arrojo, de ahí usted me refiere que cuando se lleve compasión, cuando se desafía la adversidad. entonces, presidente, en el marco personal, como figura histórica, yo le pregunto a usted, ¿cuáles son esos momentos que usted se llevaría a la eternidad? ¿Cuáles son esos momentos, tres, dos, un momento que usted siempre va a recordar como parte de la historia que hoy es el fenómeno que todos conocemos como Andrés Manuel López Obrador? Gracias. No, tengo muchos afortunadamente, así como tengo muchos momentos de tristezas, así también, muchos momentos, muchos gestos de solidaridad, de fraternidad de la gente, de cariño de la gente. Imagínense cuando me desaforaron día y noche estaban fuera del edificio donde vivía en Copilco personas, mujeres, hombres, niños, familias, y ponían sus cartulinas y oraban y estaban ahí, pero así como esas muchas. Una vez ya se los platiqué, veníamos caminando y acabo de estar allá en el fuerte, en Perote, pero ahí nos tocó dormir un 24 de diciembre cuando el éxodo por la democracia, en 1991 y había muchísimo frío, como ahora que fuimos también, viento y frío, en 1991, íbamos caminando de Villahermosa a México para que nos respetaran unos triunfos luchando en contra del fraude electoral y me fui a cortar el pelo y la compañera, la estilista, la peluquera, me preguntó que si era yo parte de los que marchaban, de los marchistas, porque caminábamos 25, 30 kilómetros y nos quedábamos a dormir en un lugar, en un campamento y pues se enteraba todo el pueblo, porque éramos como 500, como mil y aquí llegamos en enero del 1992, pues fue una gran concentración, se llenó el Zócalo, porque la gente aquí también muy solidaria, muy fraterna y me preguntó ¿y por qué vienen caminando? hay una consigna, la gente se pregunta ¿y esos quiénes son? ¿somos exodistas defendiendo la nación? Está hablando de esos momentos, ¿no? El caso es que me terminó de cortar el pelo y ya le dije ¿cuánto te debo? ¿no? No, nada, es mi contribución. Entonces, muchas cosas así y todo el tiempo, mucha solidaridad. y ahora que me genera muchísima satisfacción porque estoy feliz, feliz, feliz la verdad por los resultados de la encuesta del Inegi sobre reducción de pobreza y desigualdad. Ahí se resume de todo. Eso es lo que me tiene más contento y feliz. Es que una cosa es hablar de ayudar a los pobres, otra cosa es hacer todo en favor de los pobres. También puede uno estar constatando que se está orientando el presupuesto a ayudar a los pobres, pero el que pueda uno saber probar de que se redujo la pobreza en Chiapas en 10% y se redujo la pobreza en Oaxaca y se redujo la pobreza en Guerrero y se redujo la pobreza en todo el país a pesar de la pandemia y que se redujo la desigualdad porque cuando Calderón el más rico ganaba 35 veces más que el más pobre en promedio de ingresos y con nosotros se reduce 20 puntos y la diferencia nada más es 15 ¿dije 35 con Calderón? Sí 35 15 20 veces pues me siento honrado es un timbre de orgullo ya terminé y ya hay relevo generacional ya se sentaron las bases para la transformación ya se logró lo fundamental ya los programas de bienestar los más importantes ya se convirtieron en derechos constitucionales esté quien esté en la presidencia no van a poder quitar la pensión a los adultos mayores y además hay un transitorio en la constitución en donde año con año hay que aumentar lo que reciben los adultos mayores está en la constitución y lo mismo las becas para estudiantes pobres y las pensiones para personas con discapacidad y el derecho a la salud esto que estamos viendo nada más que quisiéramos ir más rápido y ya nos falta poco tiempo pero tenemos el compromiso que en marzo 21 de marzo ya vamos a poder decir en 23 estados médicos generales especialistas medicinas todas estudios intervenciones quirúrgicas de manera gratuita atención de calidad eso también va a ser muy satisfactorio por eso no voy a dejar de agradecerle a SOE que haya decidido quedarse porque es hacer historia un sistema de salud pública para atender a casi 60 millones de mexicanos que no tienen acceso a los servicios de salud o que tienen acceso a los servicios de salud pero de manera limitada o servicios deficientes eso es lo más importante eso es lo que produce la satisfacción y eso es lo que tienen que entender sobre todo los jóvenes que es la política eso es la política el servicio el amor al prójimo y por eso admiro tanto al presidente Lázaro Cárdenas porque le tenía un profundo amor al pueblo sincero y lo tengo comprobado porque era desprendido no le interesaba el dinero cuando ya se estaba muriendo cuando ya estaba muy malo donde quería pasar más tiempo en la mixteca oaxaqueña además en sus diarios hay referencias que hablan de sus sentimientos del amor al pueblo porque no pones de nuevo esa cita que me gusta tanto que ayuda tanto a que los jóvenes este internalicen lo que es la política que es una actividad profundamente humana que no tiene nada que ver con el oportunismo con el triunfar a toda costa con el arribismo con el pragmatismo no se trata de llegar por llegar dejando trozos de dignidad en el camino se trata de llegar manteniendo en alto los principios los ideales la moral la política es un imperativo ético una vez acompañaban al general ya siendo expresidente Paco Martínez de la Vega un gran periodista que fue gobernador de San Luis Potosí y otros iban en un carro allá por la Mixteca o en Michoacán porque después de que fue presidente fue secretario de nuevo de la defensa cuando la segunda guerra y luego fue presidente de la comisión del río balsas y siguió apoyando a los pueblos pero esto es de cuando era presidente esta nota fue es de 1935 él gobernó de finales del 34 hasta el 40 era presidente miren lo que pone en su diario he podido conocer el verdadero fondo moral de muchos servidores públicos al observar en sus semblantes el disgusto que les causa la demanda de auxilio o de justicia de las gentes pobres los que no quieren escuchar a la gente atender a la gente entonces pienso más en la tragedia interminable de nuestro propio pueblo les comentaba yo de esta anécdota de que van en el carro y hay unas mujeres viudas de revolucionarios que querían hablar con él y se para el carro se baja y lo acompaña Paco Martín Zela Vega y también los que iban con él y uno de los ayudantes está con él porque la señora le están explicando que no les llegaba su pensión pero repetían y repetían y repetían como lo hace la gente del pueblo como lo expresa pues imagínense tener ahí al presidente Cárdenas cómo no tratar de decírselo varias veces hasta que un ayudante interviene y le dice sí, 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 ya, ya ya sabemos lo que quieren es la pensión no es así sí dice la señora y el general lo miró pero con ganas de borrarlo porque él no hablaba él escuchaba escuchaba, escuchaba, saber escuchar al pueblo y ya se subieron al carro pero a este le fue no muy bien al salamero ese porque suele pasar, eso era el general, entonces esos sentimientos son los que tienen que tener los que se dediquen al noble oficio de la política, los jóvenes sobre todo. Ahora los de arriba, los conservadores está muy difícil que actúen así porque no le tienen amor al pueblo. tratan mal a la gente, humillan a la gente, son prepotentes con sus trabajadores domésticos y clasistas, racistas y muy hipócritas porque ahí van por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa y olvidan los mandamientos, no son solidarios. Muchos sí, no puedo generalizar, pero hay unos desclasados, ladinos que se sienten de la moronga azul. Bueno, vamos. Gracias. Buenos días, señor presidente. Arturo Pabón de Chepucero, muchísimas gracias. Hace dos años, cuando usted hizo el reconocimiento a los pueblos originarios de toda América, usted nos empezó a enseñar nuevamente los atributos que tiene el ser parte de la historia de este país, de este continente. Lamentablemente hay muchos que siguen pensando en que son de moronga azul, que vienen con ancestros europeos. Usted nos ha devuelto esa visión de ser, de enorgullecernos de nuestros orígenes. cada vez que viene el profesor Diego Prieto nos habla de los ACB o de muchos nombres que parece que no son muy fáciles de pronunciar, pero nos gustaría saber si hay dentro de los planes, incluso aquí podríamos incluir a la maestra Leticia Ramírez, para poder anexar en los planes de estudio el conocimiento de los idiomas, de los pueblos originarios. Usted fue reconocido por los pueblos originarios que ahora ocupa los Estados Unidos, Canadá y bueno, creo que todos están muy agradecidos por ese regreso a querer recordar más bien esos orígenes. Incluso la candidata o la que quiere ser candidata de las gelatinas ahora dice que también es originaria, es de los pueblos originarios. Entonces, ¿hay alguna manera que se pueda impulsar una reforma o a lo mejor una ley donde se puedan incluir el conocimiento de los idiomas de los pueblos originarios de México? Bueno, ya en los libros ya se contempla una educación que incluye la diversidad cultural de México porque somos un mosaico cultural, somos parte de muchas culturas, México es eso, que se han mantenido con el tiempo y eso ya está en los nuevos libros de texto y está por abrirse la Universidad Náhuatl Mexica para la lengua Panáhuatl en Milpalta, se está trabajando con ese propósito y sí es muy buena iniciativa no perder las tradiciones, las culturas, las lenguas, nuestros orígenes, nuestra identidad, no la no la debemos perder. Ahora que fueron los presidentes a Palenque estaban sorprendidos por la belleza de la ciudad antigua, de por ejemplo cómo construyen el templo de las inscripciones, a ver si no tienes algo sobre la tumba de Pacal, la lápida. Les llamaba mucho la atención porque se ve el templo y luego antes, ahora para cuidar ese patrimonio, ya no se permite, pero se bajaba del centro del edificio de la pirámide, el templo de las inscripciones, bajaba hasta donde el arqueólogo Alberto Ruz descubre la tumba de Pacal. y van escarbando y encuentran esto, esta lápida y de abajo de esta lápida está un sarcófago. A ver está entonces para llegar aquí hay que introducirse de arriba, ¿no? ¿Por qué no pones el templo? Esto es lo que se encuentra. ¿Por qué en la tumba? Bueno, pero lo interesante, entre otras muchas cosas, por cierto, engaños recientes se encontró a lo que se considera fue su esposa, su pareja, la Reina Roja. Pero miren, este es el templo. Sí, este es subido todos los cerros hasta arriba, cuando era yo joven, todavía lo subo. Pero ¿qué pasa con este edificio bellísimo? Se puede entrar por los cuatro costados y esa es la entrada principal. Entonces, a partir de aquí de estar arriba, empieza uno a bajar. Esto también se encuentra en el castillo en Chichen Itzá, por dentro y en medio está la tumba, pero lo interesante aquí está, así era, por dentro. Pero ¿qué es lo interesante desde el punto de vista de la arquitectura, que no se aprecia a simple vista? que primero fue la tumba y hacen la tumba con la lápida y luego construyen el templo. vuelve a poner el otro, el anterior, ahí está, lo construyeron en honor a para acá. Pero luego saliendo, si sigue uno este camino, por aquí, la parte de frente, a ver si está toda la panorámica, está el palacio, pero pasa uno y por la parte de atrás hacia la otra plaza de las cruces desviaron el río e hicieron un acueducto de piedra para pasar el río por en medio de la ciudad. Estamos hablando de arquitectura, estamos hablando de hidráulica, este es el palacio, pero a ver si tenemos una general. estamos hablando de matemática, porque todas las edificaciones, eso lo hablábamos, se sostienen con la exactitud de las matemáticas a partir de arcos falsos que mantienen el equilibrio de todas las construcciones, porque no hay acero y ya ni hablemos de la astronomía. entonces, bueno, y del arte, de la escritura, de la escultura, de los murales, de la pintura. Ah, miren, este es el río. esto es construido, desvían el río y pasa por atrás el río. Afortunadamente me dio mucho gusto porque todavía el agua está cristalina. esto florece en el siglo VII de nuestra era, florece siete, ocho siglos antes de que llegaran los europeos. florece cinco siglos antes de que se construye la gran Tenochtitlán. Pero en el caso de la concepción de que de Europa nos trajeron la civilización, espérense tantito, vayan a Palenque y a Chichén y vayan a Calakmul que hay arte, cultura desde el siglo III antes de Cristo, hace 23 siglos. Gustavo Pedro registró esas fotografías ahorita en su cuenta y hace mención de esto, dice, como los romanos, ya los mayas usaban calicanto para pegar piedras y canales aguas y hacían acueductos, hizo un hilo acerca de estas obras que usted nos ha visto aquí, dice, esta cultura maya ya existía en la época de los primeros romanos, para quienes creen que nos descubrieron en 1492 el presidente de Colombia. Sí, sí, pero no es nada más lo que sucedió en la antigüedad, es que toda esta cultura se fue transmitiendo porque no desaparece, se va transmitiendo de generación en generación y eso es lo que somos los mexicanos hoy de todas nuestras culturas de México. ¿Y qué heredamos? pues no sólo este orgullo de que tenemos esta herencia de esplendor o esta grandeza cultural, no, heredamos como eran ellos, como era su convivencia, heredamos de ellos la fraternidad, la ayuda mutua que existía, heredamos la honestidad que existía. Heredamos muchas cosas buenas, por eso son nuestras culturas las que nos han salvado. La vocación del mexicano por el trabajo, ¿de dónde viene? ¿Por qué los migrantes mexicanos salen adelante, pero además también ¿por qué no sólo son de los trabajadores más deseados, en Estados Unidos y en otras partes? No sólo es eso, ¿por qué nuestros paisanos no olvidan a sus familiares en México? ¿Por qué envían tanta ayuda? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué no le dan la espalda a sus familiares y si le dan la espalda a sus familiares le dan la espalda a todos? No es así el mexicano. Entonces, tenemos que exaltar eso, porque eso es lo que nos ha sacado adelante, es muy lamentable ya acordarnos de eso, de tanto sufrimiento, pero cuando la pandemia, ¿quiénes cuidaron a los adultos mayores en México? Los familiares, ¿qué pasó en otros países? hay más la costumbre de llevar a los adultos mayores a los asilos, aquí no, lo pueden probar, lo pueden indagar, porque es parte de nuestra costumbre, de nuestra tradición, de lo que viene de lejos. Entonces, eso hay que seguirlo exaltando. Gracias, presidente. De hecho, Linda Carter, actriz estadounidense de raíces mexicanas, menciona que su abuela mantuvo unida a la gente, a su familia allá en Estados Unidos cuando se fue de inmigrante, su abuela materna, su abuela paterna llegó del Reino Unido y no le importó nada, los dejó así, simplemente, y fue la abuela materna mexicana, de orígenes mexicanos, que mantuvo unida la familia allá en Estados Unidos. Por otro lado, ya en cuestiones más contemporáneas, hay un problema, no es de corrupción, pero hay un problema de falta de equipamiento y de personal en lo que son las aduanas, personal que trabaja en el ramo aduanal, nos ha comentado que aquí la aduana de la Ciudad de México es la más importante para cuestiones urgentes, pero cuando algunos de los productos que llegan, de los cargamentos, son alertados, es muy difícil que se le dé rápido trámite y algunas veces tardan hasta dos meses en bodega. Es el problema cuando son incluso cuestiones perecederas, pero cuando se aplican, pues sí pasa, por ejemplo, las vacunas, que fue rapidísimo el trámite y esto sería en los puntos tácticos también, en la subdirección de puntos tácticos en la aduana y también por parte de COFEPRIS que es muy lento el trámite para dar los permisos. No es cuestión de corrupción, no es cuestión de que se agilice, sino que simplemente nos comentan los trabajadores del ramo que es falta de personal e incluso en los puntos tácticos que se entiende que a lo mejor no quieren que pasen drogas o armamento, se necesita más equipamiento de rayos gamma y obviamente sí el personal. Entonces, eso es lo que nos comentan para que lo tome en cuenta, presidente. Sí, pero tienes razón, yo he recibido estas denuncias de la tardanza de algunos equipos y de mercancías en aduanas. tiene que ver con los trámites, intervienen a veces agentes aduanales que hacen más tardado el trámite, no, les estoy echando la culpa a ellos, estoy hablando de una variedad de factores, la falta de equipos automatizados, cámaras, se están adquiriendo y también lo que hablábamos de los trenes, no se pueden conseguir de la noche a la mañana, incluso en las aduanas fronterizas se procura o se pide que sean lo más uniformes posibles con las cámaras de las aduanas de Estados Unidos y cuando son fabricadas en otros países no les gusta porque es información hay todo ese tipo de cosas pero ahí van ya avanzando tienes razón y tanto COFEPRIS ahora hay más cuidado todo lo que dices es cierto más cuidado para que no haya introducción de drogas de precursores químicos fentanilo y se cuida más todo este tipo de mercancías y lleva tiempo pero hay que resolverlo hay los dos servidores públicos responsables Alejandro Svarch de COFEPRIS y el general Andrés Fulón de aduanas son de toda nuestra confianza de toda la confianza son rectos honestos y son eficientes entonces sí ya he escuchado esto y sí vamos a tomar cartas en el asunto ya lo están haciendo pero sí hay esa queja y como tú lo dices no es una cuestión de corrupción es que hay que acelerar los trámites sí de hecho los los trabajadores del ramo dicen que están de acuerdo con los procesos pero sí debe de agilizarse con más personal y ya por último presidente voy a insistir en un problema que hemos estado tratando de indagar es muy difícil muy complicado y en ocasiones ha sido peligroso por el por el ámbito en donde se tiene que hacer y es la escasez de agua en Acatepec lo que logramos entender porque es muy difícil que la gente hable y obviamente los que están hasta arriba no dan entrevistas es que hay válvulas en donde sí llega el agua sí hay flujo de agua pero no se abren para la red domiciliaria sino que se llenan las pipas es una especie de huachicoleo en donde llenan las pipas y con esas pipas van y reparten y entonces se convierte en un negocio multimillonario estamos hablando de que un un tinaco de unos mil litros se lo dan a usted en 600 pesos entonces es bastante complicado la gente no quiere pagar la contribución del agua porque no le llega a veces lo dejan el flujo unas dos horas cada domingo si es que bien les va pero curiosamente cuando baja el flujo es cuando sale todo un ejército de pipas entonces lo que hacen es el negocio que se viene heredando desde los gobiernos anteriores periodistas y que ahora bueno pues están en manos de Morena es que llega el agua a las válvulas pero en las válvulas las cierran y solamente las abren para que se llenen las pipas siguen las válvulas cerradas y entonces las pipas son las que reparten en vez de que el flujo podría ir porque sí existe la red para que para que llegue a todas las casas sí tienes razón también así me lo han planteado acabo de estar hace poco en Ecatepec y sin compromiso de que va a aumentar el volumen de agua vamos a llevar agua de pozos que se construyeron cuando se realizó el aeropuerto Felipe Ángeles ahí se encontró bastante agua y hay excedentes y hice el compromiso público de que se van a llevar de entrada de 100 a 200 litros por segundo a Ecatepec y se tiene el ducto porque me hablaron de lo de las pipas del negocio de lo de las pipas se quejó la gente de eso esto que estás diciendo es así pero ya se lo encargué al director de Conagua ya lo está atendiendo Germán Martínez y lo está atendiendo el general Loza que estaba conmigo que es el director de ingenieros militares y a él se lo encargué entonces pues no vamos a llevar el agua para que hagan negocio vamos a llevar el agua y vamos a estar pendientes de que no cierren las válvulas para que llegue el agua a los domicilios qué bueno que lo planteas lo acabo de tratar hace poco con el general Loza es más ayer hablé con él por otro asunto nos están ayudando a terminar porque la maestra Delfina se quedó preocupada por el trolebus la construcción del trolebus de Chalco a Santa Marta que lleva un avance como del 50% pero necesitamos terminarlo y hay unas empresas y aprovecho para mandarles el recado que nos ayuden hay unas que se están atrasando ya saben ellas cuáles empresas son es una además grande 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 que tiene capacidad y se está atrasando entonces le hablé al general Loza porque se le está ayudando a la maestra Delfina con los ingenieros militares para que todas estas obras se terminen y hablamos también hablamos también de lo de Catepec y ya va a entrar a funcionar otra bomba para el cuchillo dos ya están llegando mil litros por segundo y van a llegar otros mil se pensaba hacerlo el sábado pero pidieron los técnicos hacerlo hoy o mañana eso fue lo que me dijeron el gobernador me habló para decirme que hiciéramos lo posible para que entrara a funcionar la nueva bomba el sábado pero hablé con los técnicos y me dijeron que no lo veían viable pero creo que esta semana y el gobernador de Nuevo León está haciendo un buen trabajo ya no está pero todavía está de gobernador ah sí pero le va a dar tiempo es en esta semana ya que entran que entran los mil litros más por segundo a Monterrey de agua y es muy importante bueno ya nos vamos nos van a vacunar pero les voy a dar una para que para que no me duela tanto la la vacuna y para que este no vayan a estar este pidiendo que que me que me que me que me que me sacrifiquen mucho este que no me duela mucho le voy a poner porque no pones dieron a conocer dieron a conocer el dato de inflación y sigue cayendo sigue bajando la inflación poquito pero no la tienes ya lo estamos atendiendo hoy en la mañana lo vimos está la guardia nacional trabajando en eso muy lamentable lo de Coyuca de Benítez prácticamente una emboscada a policías en Coyuca envío un abrazo sincero cariñoso a los familiares de los policías duele mucho cuando pierde la vida un ser humano sea policía que cumple con su responsabilidad o cualquier persona cualquier persona pero si lo estamos atendiendo hay un despliegue ahora allá de la guardia nacional de alrededor de 300 elementos miren cómo está la inflación 427 ahí va ya muy rogado pero ahí va bajando bajando y va creciendo la economía ayer veíamos ya el promedio del año es 3.5 de crecimiento vamos bien lo que no va a estar muy bien es lo de ahora bueno pero ni lo voy a sentir las dos de una vez buenos días buenos días a todos ustedes mi nombre señor presidente un gusto estar con usted el día de hoy lo vamos a vacunar contra influenza y covid abdallah muy bien es importante es mejor prevenir mucho mejor los invito a todos que puedan hacer las vacunas son muy seguras muy bien la vacuna de influenza se puede hacer simultáneamente con covid señor presidente va a ser el mismo brazo izquierdo o si usted lo prefiere brazo izquierdo o brazo derecho como usted en el izquierdo las dos ok perfecto muy bien valiente perfecto vamos a subir su manguita hasta el hombro si es tan amable la derecha no no me ayudó mucho porque perdieron los astros si ayer ya los se pillaron muchas gracias la almohadilla el color gracias gracias señor presidente de acuerdo de las primeras perfecto muy bien va con la influenza si primeras toco su brazo aplico no se sintió nada apretamos tantito si está lo mueble perdón apretamos un poquito con su brazo derecho el mensajero de la salud porque no había carreteras en el pueblo sino ambos no había carretera y toda la comunicación era por río y entonces con el presidente López Mateo fue un buen presidente fue el que entregó los libros de texto por primera vez mejor me escucho bueno en mi pueblo en la época del presidente López Mateos llegaron los libros de texto gratuitos porque antes los padres tenían que comprar los libros y ese fue un buen presidente impulsó mucho la educación y también la salud y llegaba a mi pueblo un barco con vacunas y estábamos en la escuela no nos gustaba mucho porque también llevaban hombrisera y vacunas se llamaba el barco el mensajero de la salud los planes de vacunación en México siempre han dado muy buenos resultados es una muy buena historia de salud pública qué bueno que estamos ahora vacunándonos en todos los hospitales centros de salud se van a poder aplicar las vacunas en hospitales del seguro social no terminaste no los hospitales del seguro social del Issste pueden ir a los hospitales del seguro social del Issste también en hospitales de la Marina de la Secretaría de la Defensa en los hospitales de Pemex todos los que son hospitales federales y el IMSS bienestar ya se está organizando para que toda esta temporada se pueda aplicar la vacuna y cuidarnos por el invierno para eso es esta vacuna las dos ayudan con este proceso los que tienen más de 60 son los que recomiendan los médicos que deben de vacunarse yo todavía no llego a 60 pero como tengo que poner el ejemplo aquí estoy muchas gracias muchas felicidades muchas gracias por la invitación gracias pues todos están invitados también tenemos dosis para todos ustedes adelante cuando se firmó el plan de Ayala en Puebla se firmó en una comunidad creo que es Ayuchulco en Puebla y firmó Zapata y salió a decirle a los que estaban afuera el que no tenga miedo que pase a firmar o sea el que no tenga miedo que pase a vacunarse que tienen dudas sobre la vacuna Abdala que les diría pues que no se dejen confundir que todas las vacunas que se aplican pasan por una prueba sobre calidad y que la salud pública no debe de utilizarse con propósitos con propósitos políticos son cosas distintas la salud tiene que ver con los derechos humanos es un derecho humano fundamental nada nada de política nada de ideologías en los enfrentamientos entre las fuerzas del orden policías soldados marinos con miembros de la delincuencia cuando hay heridos se respetan y se cuidan y los médicos militares enfermeras curan a los heridos de la delincuencia y en la guerra sucede lo mismo se cuida a los prisioneros de guerra se les atiende si están heridos porque son cuestiones humanitarias se necesita pues ser muy dogmático fanático para estar utilizando asuntos de salud en cuestiones políticas ¿Considera que la política era suficientemente ágil para autorizar otras vacunas como la Pfizer Moderna y que ya puedan comercializarse en esta temporada? Sí, la Cofepris es de lo mejor que hay porque está en manos de gente muy eficiente y honrada Alejandro Alejandro es de primera y todo su equipo y son profesionales honestos muy humanos no no son traficantes o negociantes no hay gente que esté pensando en el lucro sino si tienen vocación de servicio de servicio pero entonces cree que esas vacunas ya puedan ser comercializadas en el sector privado en esta misma temporada sí están haciendo las pruebas ya están por entregar unas autorizaciones ya Pfizer se aprobó y otras están estudiándose tiene usted esa información sí justo para informar el lunes 16 y 17 hubo esta sesión histórica de COFEPRIS donde el comité de moléculas nuevas discutió los expedientes que presentaron tanto Moderna Pfizer y AstraZeneca hubo una opinión favorable para la vacuna de Pfizer para una de las versiones que presentó Moderna a AstraZeneca se le pidió más información y lo que se espera es que tal vez en las próximas dos o tres semanas a mediados de noviembre poder ya tener del comité de moléculas nuevas ahora el comité ya de autorización dentro del COFEPRIS una vez que el comité de moléculas nuevas da esta recomendación favorable hay una serie de tienen que completar información del expediente y ya la última evaluación de autorización que se hace dentro del seno de COFEPRIS esa información para completar el expediente realmente falta poco en lo que me ha comentado la gente de COFEPRIS y se esperaba que en un periodo más o menos de tres a cuatro semanas desde lo que comité de moléculas nuevas expresó la opinión se pudiera tener la autorización definitiva ¿hay una consecuencia de aquellas personas que se hayan puesto spul a la que se va a poner ahorita no como lo hemos visto digo todas las vacunas tienen esta autorización y la autorización por parte de COFEPRIS como ya comentó el presidente está certificando tanto la calidad la eficacia y la seguridad entonces y también ya se ha demostrado que los esquemas heterólogos de personas que vacunaron alguna otra vacuna pueden tener combinación de vacunas y sigue siendo igual de efectivo igual de seguro es importante saber esto porque ha habido desinformación y todo por interés o mala fe interés o mala fe las vacunas pasan por COFEPRIS y se revisan se estudian y se aprueban se certifican para ser aplicadas las vacunas para prevenir influenza y COVID las tenemos garantizadas a todos los que las necesitan de acuerdo a las disposiciones médicas nos dicen en el caso de COVID lo mejor es de 60 años hacia adelante o quienes tienen alguna enfermedad riesgosa ya está eso estudiado es técnico es científico es profesional y lo mismo el contenido la calidad de las vacunas por interés en algunos casos se empezó a manejar de que las vacunas que el sector salud está aplicando no son eficaces han llegado a decir cosas que ni siquiera me atrevo a repetirlas aquí porque son absurdos gigantescos bueno pero ya están garantizadas todas las vacunas para el pueblo sin pago de manera gratuita de calidad y gratuita para todo el pueblo como fue la campaña de vacunación anterior sin privilegios para todos y dándole atención especial a los más vulnerables pero como también vivimos en un país libre se decide que se puedan comercializar vacunas que el que quiera pagar comprar su vacuna lo pueda hacer quien tiene la desconfianza quien tiene algún prejuicio pues está en su derecho somos libres y por qué negarle su deseo de comprar la vacuna para írsela a aplicar entonces está también eso garantizado nada más que de acuerdo al protocolo pues se tiene que ver lo mismo que sean vacunas confiables que no haya ningún problema y que se entregue el registro y en unos días más ya van a haber estos registros para que los que quieran pagar por aplicarse su vacuna lo puedan hacer no hay ningún problema lo que pasa que últimamente no sé qué está pasando se ponen muy nerviosos nuestros adversarios los este conserva pero no hay problema de nada somos libres y por encima de todo está eso la libertad entonces el que quiera comprar su vacuna lo va a hacer ¿cuánto va a costar más o menos una vacuna? pues todavía no tenemos un estimado pero puede llegar hasta cinco mil pesos hasta cinco mil pesos no, no pero yo ahora lo estamos diciendo aquí no, no, no no, no no puede pasar de quinientos la de influenza es la que ya están poniendo el medio privado ya están poniendo como entre quinientos y novecientos pesos la de influenza quinientos entre quinientos y novecientos pesos pero para la gente este con menos recursos económicos pues sí sí son quinientos novecientos pesos ahora para el que gana setecientos mil pesos mensuales es como quitarle ¿no? un pelo a un gato tan queridos y tan respetados y protegidos por quienes cuidan a los animales bueno ya nos vamos ya ¿mande? ya se están distribuyendo ah sí pero ahí va este van a llegar a las vacunas a todos los estados hasta las comunidades más apartadas no podría decirle eso pero este como se han dicho tantas mentiras y se ha calumniado tanto que mejor este hay que actuar de manera precavida no estar creyendo todo lo que dicen en los medios de información en la radio sí 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 pero se la pasa uno aclarando pero este es mentir y mentir y mentir y mentir porque están enojados los medios es que ya no hay este la publicidad que había que había antes por cierto ahí les dejé de tarea cuánto destina el Poder Judicial de publicidad ustedes que son mirones profesionales ayúdennos porque los veo a todos los comentaristas de radio de televisión todos defendiendo los privilegios es increíble no es defender el salario de los trabajadores las prestaciones de los trabajadores no es defender el que no aumente el precio de los combustibles no es defender el que no aumente el precio del pasaje no, no, no defender de que el exministro Cosío gane 480 mil pesos mensuales se raya y el otro que fue con su gorrita para que no le pegara el sol 700 mil y dicen que yo los cuestiono y les llamo traidores a la patria no no, no, no ¿saben para quién se aplica lo de traidor a la patria? para los presidentes desde hace tiempo sólo se podía juzgar a un presidente por traición a la patria ya eso lo quitamos pero estamos hablando de los presidentes no el que traiciona como respira si acaso es un traidor suelo pero traidor a la patria tampoco ¿no? están como los que se ofenden cuando se les dice fifí pero primo hermano si tú estás como yo si tú no tienes yate ni tienes mansiones ni tienes casa de descanso ni tienes departamento en Nueva York o en Miami ¿por qué te ofendes? puedes ser que seas aspirante a fifí ¿no? pero no te creas mucho llamo la atención en esto porque alguien escribió que yo les había dicho de que eran traidores a la patria no no ¿a quién han juzgado como traidor a la patria? ni a Santana legalmente al único presidente que han llevado a juicio en la historia fue a Manuel González el compadre de Porfirio Díaz porque se le quería quedar en la presidencia se le estaba revelando y lo acusaron de todo y le abrieron un expediente para desaforarlo y juzgarlo quitarle el fuero incluso se creó en aquel entonces la comisión instructora y la mayoría votó porque se le juzgara y ya una vez que no aguantó la presión y que dijo que él no iba nunca a traicionar a su compadre ya le levantaron el castigo le cancelaron el juicio claro se lo mantuvieron así como espada de democles como dos años hasta que pasó la elección pero como ya se dio la elección llegó Porfirio a la presidencia y a partir de ahí ya de manera descarada modificó la constitución y cada cuatro años se religió bueno qué argumento utilizaron los legisladores para desechar el juicio contra Manuel González de que en la constitución vigente la de 1857 como la de 1917 porque eso no se modificó se establecía que un presidente sólo podía ser juzgado por traición a la patria y que a Manuel González lo estaban acusando de corrupción pero no se le podía acusar de traición a la patria y ya carpetazo traición a la patria es palabras mayores como para que un traidor suelo diga que lo están señalando como traidor a la patria no tampoco bueno bueno a desayunar la vacuna patria va muy bien ya vamos a tener la vacuna patria este año ya se hicieron todas las pruebas pasaron las pruebas ya México tiene su vacuna eso es lo que puedo decir creo que el mes próximo a finales de noviembre ya se construyeron laboratorios especiales ya se probó su eficacia y ya vamos a tener nuestra vacuna inyectada lo que pasa hoy íbamos a invitar estuvo con nosotros ayer María Elena Gómez Buya Álvarez Álvarez Buya del Conacyt para explicar esto pero dijimos no vamos primero a que ya estén las vacunas para que entonces se dé la noticia pero bueno ya como tú me lo pediste ya tenemos vacuna la vacuna patria está en proceso también eso es importante y siempre siempre las vacunas se van a aplicar de manera gratuita a todos porque es un derecho no es un privilegio bueno adiós